Casi a la par de este... bueno, no a la par. Primero fue la crisis del coronavirus y después vino la crisis de los precios del petróleo que han desatado todo este nerviosismo en los mercados internacionales. Menos consumo de energéticos, bajaron los precios del petróleo en un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita y estamos metidos ahora en una espiral en la que el peor negocio en este momento para cualquier país dedicado al petróleo es justamente producir petróleo por una ecuación muy sencilla. Está tan bajo el precio del petróleo y todos los días se cae tanto el precio del petróleo que es más caro sacar el petróleo que vender petróleo o que dejarlo ahí abajo en el subsuelo mientras los precios estén así. Puede parecer esta una idea absurda, pero el petróleo no sale por su voluntad, cuesta dinero sacarlo. Y en un país como México que apostó para que sea el gobierno quien absorba todo el costo de sacar el petróleo tiene todavía mayores implicaciones. Así que el presidente anunció que mañana el director de Pemex hará este informe y será muy interesante escuchar el planteamiento del director de Pemex y los cuestionamientos que ojalá se hagan sobre los costos de sacar el petróleo y las pérdidas que pudiera estar creciendo porque Pemex tuvo una pérdida brutal el año pasado de casi 300 mil millones de pesos. Pero bueno, efecto contrario en la economía es el precio de las gasolinas. Los precios de la gasolina en la mayor parte del país están alcanzando un mínimo de 13 a 15 pesos por litro y si se mantiene en el mundo la caída del precio de petróleo a nivel internacional, entonces, y si los gasolineros, los empresarios respetan esta tendencia del mercado, podríamos tener precios todavía más bajos. Hay zonas, no está generalizado y ahorita les voy a explicar rápidamente por qué, pero hay zonas como la Ciudad de México, Veracruz y sobre todo en la frontera. Miren, hay estados como en Chihuahua, por ejemplo, en Tamaulipas que podrían alcanzarse precios de hasta 8 pesos, 9 pesos por litro de gasolina. Es increíble, ¿no? Y bueno, pues actualmente se está vendiendo, por ejemplo, en Chihuahua 10.54, se ha registrado el precio más bajo, en Tamaulipas 12.75. La razón es que el precio de lo que se llama la molécula, que es el precio de la gasolina, tal cual, en el mercado internacional ha bajado, se ha desplomado. ¿Por qué? Pues porque ha bajado el precio del petróleo. Ya hemos comentado aquí, amigos y amigas en el país, que este asunto tiene un efecto de entrada positivo para todos. ¿Por qué? Porque nos cuesta evidentemente mucho menos, que es algo que hemos deseado mucho tiempo, las gasolinas bajen. Sin embargo, en el momento en el que el precio del petróleo se recupere, en automático los precios de la gasolina se van a recuperar y entonces va de nuevo para arriba la gasolina. Y ese rebote no le es bueno, en términos de imagen y de percepción, porque se nos olvida y es muy difícil explicarlo, para el gobierno sobre todo, explicar a la gente por qué sube la gasolina. Por esa razón, si ustedes ponen atención, ha sido muy cauto el gobierno federal para presumir, digamos, que los precios de la gasolina siguen bajando. Y no es porque esté mal. La razón es por la que el origen, por la que está bajando, es un asunto temporal. Y es un asunto sobre el cual el gobierno no tiene control. La forma, la mejor forma para que algún día los precios bajen, es que el gobierno pueda, porque produce mucha gasolina, tener una sobre oferta y realmente bajar los precios. Pero no es el caso. Déjenme ponerles otro ejemplo. ¿Por qué razón no en todos los estados? Porque algunos gasolineros tienen reservas de gasolina de hasta tres o cuatro días. Es decir, hasta que se acabe en esa gasolina, pueden seguirlo vendiendo al precio que lo compraron. Precio alto. Y cuando se acabe en esa reserva y compren gasolina barata, tendrían que venderla barata. Y todo depende de cada gasolinero. Y un último razonamiento con un ejemplo para entender por qué este asunto es bueno temporalmente y no por ninguna intención de no reconocer que están bajando las gasolinas. Simplemente insistir la razón por la que están abajo las gasolinas. Uno, pensemos en un taxista que hoy puede llenar el tanque con mucho menos dinero que antes. De acuerdo, qué bueno. Podría pensarse que tendrá un mayor margen de ganancia. En contraparte, la crisis del coronavirus que viene y la contracción de actividades, menos actividades le tendrán menos pasaje al taxista. Es decir, podrá tener probablemente el tanque lleno, pero no pasaje. O no el mismo número de viajes. Y entonces su ganancia igualmente se queda estacionada o tiene menos. Eso es probablemente una forma más fácil y rápida de entender cómo el efecto que podría parecer una cosa maravillosa, gasolinas baratas, en este momento de crisis y la razón por la que están baratas, no es precisamente lo mejor. Espero que este análisis muy breve y ojalá haya sido claro y directo, se haya podido entender y no se interprete como que estamos aquí tratando de minimizar un logro que no es un logro del gobierno que se hayan bajado las gasolinas, sino es un efecto del mercado internacional que a la larga podría tener consecuencias más graves.